Para introducirte las x en el denominador, primero vamos a hacer una suma resta de fracciones algebraicas, ¿vale? Por ejemplo, esto. Esto no es una ecuación, ¿vale? Claro, esto es súper importante. Si tú tuvieras que hacer, sí, pero nunca está mal repasar. Si tú tuvieras esto en fracciones, por ejemplo, un medio más un tercio menos cuatro sextos. ¿Qué es lo primero que harías? El mínimo común múltiplo, ¿no? De los denominadores, que es 6. Y lo pondrías así para operar. Pues aquí tenemos que hacer lo mismo. Primero, tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de x, 2x cuadrado y x cuadrado. El mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces, aquí tenemos el 2 y x, cuyo mayor exponente es 2. Así que el mínimo común múltiplo es 2x cuadrado. Entonces, pongo las fracciones algebraicas con el mínimo común múltiplo en el denominador. Y ahora, ¿qué he metido de x a 2x cuadrado? He metido 2x, ¿no? Pues el numerador lo multiplico por 2x. Aquí he metido, no he metido nada, pues lo dejo igual. Y aquí he metido un 2, 2 por 4, 8. Y ahora que tienen el mismo denominador, puedo operar los numeradores. Me quedaría 2x menos 3 más 8, 2x más 5. Pues ahora vamos a hacer una ecuación algebraica, es decir, que tiene x en el denominador. Lo bueno que tienen las ecuaciones es que al quedarte lo que sea partido una fracción algebraica y lo que sea partido un polinomio, si esto es igual que esto, el numerador tiene que ser igual que el numerador. Es decir, que, como dicen, se van los numeradores, aunque realmente no se van, se simplifican. Entonces, vamos a usar esto para hacer esta ecuación. 3x más 3 partido x más 1 menos 3 menos x partido x menos 1 igual a 4x menos 2. partido x cuadrado menos 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de x más 1, x menos 1, x menos 1, x cuadrado menos 1? Pues primero tendría que factorizar los denominadores. Este ya está. Y este es un producto notable, reconocible, porque es x más 1 por x menos 1. Ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de x más 1, x menos 1 y x más 1 por x menos 1? Entonces, pongo las 3 fracciones. Entonces, pongo las 3 fracciones. Me falta aquí, por ejemplo, meter un x menos 1 para que tengan el mismo denominador. Y aquí me falta meter un x más 1. Y ahora, como todos tienen el mismo denominador. Perdón, se pueden simplificar y queda 3x más 3 por x menos 1 menos... 3 menos x por x más 1 igual a 4x menos 2. Y esto es, 3x por x, 3x cuadrado menos 3x, 3x por x más 3x menos 3. Ahora, ojo, que esto tiene un menos delante. 3 por x, 3x con el menos menos 3x. 3 por 1, 3 con el menos menos 3. Menos x por x, menos x cuadrado con el menos más x cuadrado. Y menos por más, menos x por 1, menos x, menos x con el menos menos 1. 3x menos 3, menos x por 1, menos x con el menos más x. Igual a 4x menos 2. Paso el 4x menos 2 para acá y me queda. 3x cuadrado menos 3x más 3x menos 3 menos 3, menos 3x menos 3, más x cuadrado, más x menos 4x más 2. Ahora, 3x cuadrado más x cuadrado, 4x cuadrado. Menos 3x más 3x, 0, menos 3x. Menos 2x menos 6x, muy bien, más rápido que yo. Menos 3 menos 3 menos 6 más 2 menos 4 igual a 0. Vamos a ver qué da esta ecuación de segundo grado. Menos b, menos b, más menos, raíz cuadrada, de b al cuadrado. Ojo cuidado, menos más. 64 partido 8. 6 más menos 10 partido 8 es 16 partido 8, es 2. Y 6 menos 10 menos 4 partido 8, menos 1 medio. Finito. Sí, hijo, sí. Sí. Sonido.